Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy traemos el capítulo 3 de Classroom of the Elite. Recordad no hacer spoilers y si este video llega a 200 likes traeremos el siguiente capítulo. El hombre es un animal que negocia, ningún otro hace esto, ningún perro intercambia huesos con otro perro, bueno con otro. ¿Te lo has inventado? ¿Con otro hombre o con otro perro? Ningún perro intercambia huesos con otro, con otro hombre, con otro perro, lo acabo de inventar yo. ¡Navidad! ¿Verdad? Sí. Episodio 3. ¿Qué? Las calificaciones. ¡Sí estudiaron! Estudiaron. ¿Qué le pasa? ¿Pero no fue por la morena? No, algo hizo, te dije. Algo hizo el prota. Ya está. Tres días antes del examen. ¡Oh! ¡Qué sexist! ¡Excelente! Juegan al tenis. ¡Gracias! ¿Eres tú? ¡Oh, no, 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 no! ¡Uf! ¡Ay! Sí pensé que le metí al dedo en el ojo. Yo también. Bueno. A ver, la waifu salvadora. La libradora de la afletina. ¿Qué? Se está haciendo la víctima. Nosotros somos las víctimas, dice. Y los otros dos cogiendo a este. ¡Ay, qué feo se escucha! Agarrando. Agarrando. Siguen enseñando los calzones. ¡No pasa nada! ¡Gracias! Nos gustaron malotes. Hicieron un cambiazo de examen. ¿Puede ser? No sé. Espera, espera. Ahora nos lo van a contar. No hay que adelantarnos. Porque si no... Es que le dijo que ahora no se apresuraría. Porque no iba a conseguirlo. A ver, a ver. Algo pasó. Ahí se te dio, ¿no? Ahí, ahí. Ahí. Claro. Si es lo que me interesa. A lo mejor así se motiva. Dos días antes del examen. Ahí se es lo que me interesa. Siguiendo. No hay que Angelica. Ahí se había... A ver. Algo. Sí. O-hueñe. 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 ¿Tienes? O-hueñe. ¿Tienes? O-hueñe. ¿Tienes? O-hueñe. ¿Tienes? O-hueñe. O-hueñe. ¿Qué es eso? Mucha verdura No se ve malo ¿Te imaginas que lo guarde? Es muy observador el prota Entonces hicieron trampa 10.000 puntos Ya sabía yo que había alguna trampa Reduce amigo que son muchos puntos 10.000 15.000 10.000 10.000 y una cita 15.000 está bien 15.000 Pero podrían ser expulsados por eso Sí, claro Están haciendo trampa ¿Están dentro de las reglas? También puede pasar Pero más o menos tendrá Un aproximado a lo que va a salir Ajá ¿Eso no lo hacéis vosotros en el colegio? ¿Lo de cambiar las preguntas? No No, hombre A mí sí Alguna vez me pasaron las preguntas Porque los de la clase de al lado A veces hacían el examen antes Y salían en el recreo Y nos decían las preguntas Y nosotros estudiábamos así Ah Qué bien Son trampitas del colegio Estudiar Claro Claro Sabiduría básica Claro Claro Porque como ella se lleva con todos Claro Y es la buena Ahora entiendo porque todos le decían Él es nuestro ángel No sé qué Por eso Nos dio las preguntas Un día antes del examen Momento de dar las preguntas Si algún profesor se entera de esto Pero dijo Pero dijo Dijo que era legal Que no pasaba nada Pero van a cambiar todas las preguntas De los exámenes O sea De los años anteriores Ajá Y ahí les van a fastidiar las notas Ok Ok Ya ese es el presente Siento que algo malo va a pasar Uy A ver si no se le escapa Ay no Ese pero No 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 Ah el chico este No No estudió Nicolás Pregúntame Yo en la vida Eso no se lo dijo ¿No? Sal No Hizo el promedio Claro Ah Él no va a saber cuál es Hasta que todos saquen la nota No A la madre Lo voy a pulsar Tiene que haber alguna manera Pero él tiene la culpa Porque no estudió antes Ni modo No Yo creo que Tiene que haber alguna manera De que salven Es que él se lo buscó Claro Porque no estudió ¿Qué va a hacer? A lo mejor habla con la profesora ¿Te imaginas? ¿Ves? Ah Fumante Segundo ¿Este Tiene que haber difícil Be�회 ¿Peger ¿Qué 3 ¿Verdad? ¿Verdad? Este O La ¿Verdad ¿Verdad? ¿Verdad? Me ¿Verdad? 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 Parece Bien Sonoma ¿Verdad? ¿Verdad? Me Le ¿Dónde quiere llegar? ¡Ven dame un punto! Ajá, le va a dar todos sus puntos A cambio del punto de él, ¿no? ¿Está dentro de lo legal? Pueden comprar lo que sea Claro, lo que sea Lo que es el protagonista Es otro rollo, ¿eh? No No se rinde 10.000 Son muchos puntos, ¿eh? 5.000 Muy bien Ella tiene 88 5 y 5 Está bien Sí Incluso si los demás quieren ayudar Pero lo dudo No, están todos pobres Pero yo quiero que le digan Que pagaron Qué bueno Y es que ni siquiera es un punto Sí Sí, es un punto No Son como 600 O algo así 0.600 Van por encima de la profesora Estos dos Esto sí Esto sí Pero no Es 87 87 ¿Qué es eso? Qué mala la clase 87 Qué triste Hay que rendirse Pero tiene muchos puntos Quizá uno pueda Pero todos Está difícil Más Más Eso sí Art到 Porque Entonces Te Más Espera Hola Hola ¿Y por qué no sacan todos dieces? Si quiere ir a la clase ¿Qué? ¿Qué cambia eso, no? ¿Verdad que sí? ¿Qué? ¿Qué hace con el compás? ¿Qué, qué, qué? No, no, no ¿Por qué? ¡Qué salvaje! ¡Ah, qué bien! A comer muchas papitas Claro, a celebrarlo No hay ninguno expulsado Ah, no se lo contaron No sé si le van a decir que compraron el punto Claro, no pueden decirle No, es que compramos los puntos Si no, así comprarían todos La calificación Pero no tienen para comprar Eso, a lavarla a ella también Porque lo del club de estudio Fue por ella Ay, mira Lo hiciste por mí Dice ¡Qué bonito! Y la otra Ojo Algo pasó, ¿eh? Sí Dejó de ser el centro de atención Chan, chan, chan ¿Eh? Ay, esa pregunta tan delicada Ya se vienen los momentos tóxicos Puede ser que le guste el prota ¿Será que lo hablan las chicas? Y tenga celos ¿O será que lo piensa ella? ¿Cómo? ¿Será que las chicas de la clase ¿Se lo hablan realmente? ¿O será que ella lo piensa? Ah ¿A dónde va? Síguela, síguela A lo mejor se va a fumar un churrito Está enfadada Mira el puño Doble cara Oye, ¿y eso? Dios Esa doble cara Es mala Es mala Es mala Oh, oh No Le miró el teléfono Dile que estás ahí Ya que Ostras Es doble cara Bellini ¿Y le vas a sonreír? ¿Qué lío? Uy, la cara de la chica ¿Pero qué está? ¿Quién es? ¿Una psicópata o qué? No puede ser No puede ser No No Dios Salió perra Ya decía yo Era demasiado buena No puede ser ¿Para qué quieres ser amiga de todos? Te dije algo pasado Uy, esta puede ser un gran obstáculo Para todo No No puede ser La otra La otra es verdadera tú Dios Que personajazo Doble cara Eso sí que no A ver Yo esperaba Espera, espera, espera Ahí está ya Yo esperaba que ella Tuviera algo O sea, estuviera ocultando algo Porque una persona no puede ir Queriendo ser amiga de todo el mundo ¿Verdad? Ya se me hacía muy Pero algo Muy amigable Muy feliz No existen personas así O sea, siempre tienen algo malo Y esta Salió perra Yo pensaba que podía ser algo falsa En plan de Claro Te agarraron las espaldas O te traicionaron O tal Pero esto es ya Te haces Lo mirar ¿Y por qué se quiere acercar a la chica? No, 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 no Chicos Para sacarla de ahí De la clase La tóxica Puro reflack con esa Puro reflack LOL Excelente capítulo Le dieron un 10 Por el final Un 10 Es más, un 100 Por el final Porque ahí lo sentí como la rosa de Guadalupe Como las novelas del canal 4 Televisa Televisa Sí, sí, sí Lo sentí ahí Aparte también con claro los puntos Estuvieron ahí chantajeando a la profesora Estuvo muy bien el capítulo Pero la verdad lo mejor fue lo último Porque no me lo esperaba tan así Sino que al final esperaba yo Que le pasaba algo a la Cushy Bueno, no me acuerdo el nombre Está difícil Pero sí Y esperaba que se molestase Porque sí se le vio en la cara Y también Dije yo está celosa Le puño así como Ando enfadada Sí, dije yo está celosa Le gusta al muchacho O sea que está celosa Está demente Está cruícita En cada capítulo Nos van a sorprender con algo nuevo Sí, yo creo que sí Ahora tenemos La del prota de anterior Sí Porque lucha y todo eso Que esconde Después esta doble cara Pero doble cara A lo mal Sí ¿Qué mal va a salir Lo siguiente? Oh Dios Agárrenla, agárrenla Amárrenla Porque está suelta Amárrenla Y ponle una banderita reflejada Amárrenla También nos van a salir Árrenla No En No Que